Para mí el fútbol es como un hermano. En el fútbol lo que me gusta es quitar la pelota y echar un gol. Giordani es un niño muy inteligente. Él siempre está indagado en lo que yo estoy haciendo, se está fijando. Muy inteligente. El tema de las vacunas son bien para mí, porque uno se mantiene bien o se enferma. Y además las vacunas, aunque duela, uno se las pone. La de la gripe, esa era más fuerte. Porque la gripe a veces a uno le juega fuerte y que hasta le riega las ñatas. Entonces, por eso es que hay que ponérsela. Las vacunas del COVID yo no me las quería poner, pero después la dejé yo. Después me voy a enfermar. Solo fue como un suspiro y ya estaba puesta. Yo les diría que no tengan miedo porque las vacunas son más saludables. Sí, recibelo. Sí. Sí. Gracias por ver el video.